Hey, buenas a todos chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Red de Redemption 2 Y bueno, estamos donde lo dejemos en el capítulo anterior justamente, por eso lo veis aquí pausado Lo he pausado, así que vamos a seguir Donde lo dejemos Vale Pues vamos a... a seguir a Dash A Sant Deni Good work back there, Arthur Everything went okay? A few loose ends That's a major And John, about what you'd expect He's taking it hard We are going to get that boy back Whatever it takes I need you to start asking around in the city for Bronte Suddenly, of course Public places, maybe start with the saloons Anyone who can put us in contact with him Of course Vale, parece que estamos llegando al pueblo Bueno, pueblo, esto parece una ciudad Pobre cien tíos, lo hemos perdido Vale, pues estamos llegando a la ciudad Sant Deni Ostras Ostras Ok Capítulo 4 Sant Deni Vale Wow, tenemos tres misiones, eh Pa' hacer Aquí tenemos una recompensa de 50.000 Igualmente Así que tenemos tres misiones Angela Vale, salen los tres el mismo nombre Así que vamos a ir aquí a esta primera Supongo que es para investigar Es eso que nos ha dicho Morgan antes No me gustan las grandes ciudades a mí No Mucho humor Mucho humor Mucho humor Vale Vale, pues ya hemos llegado Habrá que preguntar a la gente Al policía Hola O hay que entrar aquí Aquí, amigo A la taberna No, ¿en serio? Tío Tío Vale, vale, tranquilo, no hago tonterías Solo lo voy a liar un poco Wow ¿Se va para la música? Vale, no Eh, se parece al del Red de Redemption 1, creo Vale, pues un whisky Vale, porque no se escucha Vale, vale Vale Vale, muchas gracias Vale Vamos a hablar con los niños Vale, por aquí Bueno, aquí están ¿Vale? Tienes un cigarro, señor? Tal vez. Estoy buscando un amigo llamado Angelo Bronte. Italiano. Conozco a él. Todo el mundo conoce. ¿Dónde está? Nos llevaremos a él. Lo que va a costar. Creo que puedo pagar. $5. ¿Dónde vive él, New York? Soy un emprendedor. Si no quieres pagar, entonces no quiero ir. Oh, Dios mío. Hay un barco aquí. Venlo. De esta manera. Vamos, señor. ¿Vale? ¿Veis de Cleet? Estén cerca, así que me has perdido. Vamos, entonces. ¿Estás nuevo a la ciudad, señor? Pueden preocuparte. No te preocupes, nadie sabe lo que yo y Cleet. ¿Es cierto? Espero que no necesiten sus servicios, pero hay un doctor en la descripción. Me gusta mucho, señor. Eso es muy bueno, hermano. Eso es muy bueno, hermano, hermano. Es muy bueno. No sé si fuera un libro. No soy mucho oído a mí mismo. vale, wow, pedazo de iglesia oh, en serio, maldito niño ven aquí niño uno, uno, uno ah vamos no no no, tío, lo he perdido, me cago pues nada, hacerlo otra vez de nuevo a ver si esta vez no me choco que madre mía, vaya viaje que me he metido vaya viaje ven aquí anda, vamos a ello venga, vamos caballito vamos caballito muchas gracias estúpido niño ven aquí niño uy, el niño uy, el ni... ven aquí ven aquí dios me cago en el tren no, niño ah, por aquí anda ven aquí ven aquí que ven aquí me estás cabreando niño no, niño aquí ostras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un montón de malos Yankees en la ciudad, preguntando preguntas. Bueno, tú y tu amigo deberíamos pagarle una visita, señor. Tiene una gran casa en la calle Flavian, al lado del parque. ¡Hey, yo! Ahora, salte de aquí. Estúpido niño. Os cogí a todos y metí un escopetazo en la cabeza. ¡Ah, tome! ¡Venticinco centavos! ¡Va usted! a ver si viene mi caballo anda si lo tengo aquí aquí estás vámonos vale aquí no está ah vale en el banco ostras perdón señora vamos a ver Vale. Pues la verdad es que sí. Vale, tenemos dos misiones para hacer. La de Dutch. Y la de Mary. Vamos a hacer la de Dutch. Bueno, pues ahora estamos en una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad. Me acaba de hablar en español. Me ha hecho cuidado. Ostras. Vale, como estamos en la ciudad no podemos correr mucho con el caballo. Vale, esta tienda aquí que veis es para cambiarse de ropa, creo. O sea, para comprar ropa. Vale, ahí están. ¿Qué pedazo de gasa? Ostras, ostras. Ok, tranquilo. Guarda esa escopeta, eh. Que no te veas esa escopeta, eh. Tú mismo, eh. Si no, te la meteré por donde no brille el sol. ¿Son italianos? Si. ¿Qué sonos de bufónico? ¿No fui perpicio a tu resodio? ¿Por qué tomaste a su hijo? Perdón. Dije, ¿por qué tomaste a su hijo? No tenemos problemas con ti, señor. Ni tú con nosotros. Pero si quieres empezar. Hay que haber muchos gente muertos en esta habitación. Antes de que se hagan. ¿Estás viajando a mi ciudad? Estás viajando de mierda y mirando como esto. Y te vayas a mi casa. Antes de que te vayas y te dices a mí cómo actuar. Te vayas a mostrar la compasión. ¿No te he mostrado casi la compasión infinita? Si te vayas a permitir que te vayas a respirar en mi presencia. De hecho, te has. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. So, uh, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course, I know you would not want that, huh? No, 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 no. So, how about this? You perform a simple job for me, ¿Vale? Yo soy un poco de tu sombra. ¿Qué es eso? Un par de personas han llevado a la ropa en este cimité. Eso es un lugar bueno para ello, lo mejor. Me encanta este tipo, me encanta. Vean, no solo se han llevado a desecratar el día, sino que han hecho eso sin pagar un tributo para los que les lleven. Lo que es es que me han visto mis hombres, por supuesto que son un hombre, así que tal vez vos dos, Adolf, ¿eh? Y vos, Mr. Van der Lee. ¿Vale? ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Vale? Pues vamos allá. Nada, supongo. Es idiota. ¿Sabes dónde está el cimité? Creo que sí. Estás seguro que volví a hacerlo antes. Es realmente impresionante. ¿Sabes? No, la verdad es que no confío en él. No, la verdad es que no confío en él. Nos hemos llegado ahí. Nos hemos llegado. El Dutch está con ellos ahora. En todo lo que considerado, podría haber sido mucho peor. El pobre chino. Yo no soy un buen padre para él. Espero... Es cierto. Sí. Muy cierto. Sí. Vamos a ello. Creo que el cementerio está por aquí. Creo que esto es todo. Dejámoslo. Vamos a bajar a los huesos. Vamos a bajar. Vamos a bajar a los huesos. ¿Cómo será esto? ¿El cementerio? Pedazo de cementerio. Pedazo de cementerio. Vamos a buscarlos. Vamos. Vamos. Vale. Aquí hay algo, eh. ¡Ah! ¡Es un perro! Es un perrito. Ojo. Aquí hay alguien, ¿eh? Ratas. What? Eh, aquí hay alguien. Ah, es un señor. Vale. Supongo que están aquí. O estaban. El ruido venía de aquí. De este señor. He visto a alguien por aquí correr. O es imaginación mía. Se o no caña. Ah, no voy a llevar el otro. Pues si le meto un tiro, ¿qué pasa? Ah, que no había que matarlo. ¡Ostras! No había que matarlo y yo le metí un tiro. Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué pasa. Vale. Ahí está el perro. Vale. ¡Ah, no! Tranquilo, hombre. Vale. El perro encontraba algo. Vamos allá. ¿Pero qué? Vale. Perfecto. Cierto, no se ve nada. Vale. Ven aquí. Haber pagado, haber pagado. Vale. Ven aquí. ¿Cómo? Toma. Perfecto. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vale. Vale. Vamos. Vale. Vamos. Sí, yo en Lancaster, sí. Al hijo de... Vale, aquí está. Perfecto. Más Cluster. No. ¡Ostras! La policía. Vámonos. seguro que está cerrada si, cerrada vale perfecto vamos a saquearlo vale, vale, vale perfecto vale, no hay nadie vamos vamos, hay tarro vamos con Dutch vale, perfecto vale si, porque si no va a acabar como la familia vale, estamos al lado ya vale, aquí está el caballo de Dutch así que vamos a ello ¿en serio? ostia, es una fiesta en la que se tiene el calde pues bueno, vamos a subir al caballo pues vamos a hacer el campamento es tan grande la ciudad espagueti 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 papá Bronte me enseñó muchas palabras italianas no le llamas eso, por favor ¿qué habrá hecho Dutch mientras estábamos fuera? ¿soy yo o hay nibla? ¿soy yo o hay nibla? o sea un porfarrón bueno bueno, nos vamos a encontrar con la policía con ladrones bueno ¿vale? ¿vale? cuidado vale estamos llegando al campamento a ver cómo ha quedado y al John no le dice nada y así i love you yo We've got some work to do, interesting work, but first let's have a drink. Okay. We got Jack back! Well, boys say thank goodness. Thank you, Arthur. I don't know how to say it. Thank you, I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Go with your family. Okay. Okay. Perfect. Forgive me, Mrs. Grimshaw. Well, let's go celebrate. Let's go celebrate. But, first, no, sin ir... Ah, for a... Creo que aquí deja. Ah, aquí está. For a beer. Vamos a, for a beer. Vamos a, for a beer. Oh, están cantando. Pues sí, están cantando ¿Me puedo sentar? ¿Me quiero sentar? Me quiero sentar aquí a celebrarlo con todos ¡Ah, mira que lo está cantando el Javier! Está cantando el Javier ¡Ostras! ¿Vas a ponerse en primera persona? ¿Se ve mejor? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta! ¡Ay, ay! ¡No llores! Estamos todos aquí pasándolo bien ¡Bravo! Eso es, vamos a descansar Voy a por otra botellita de cerveza La banda celebra que llega a vueltas en salvo Y no será disponible para otras actividades Actividades durante un tiempo Bueno Pues vamos a comer de mientras A comer y a beber Que no lo hemos ganado Ok Vale, deja que con la cerveza Perfecto Perfecto ¿Tú es con primera persona como es beber? Ok Vale, voy a estar un ratito aquí En la hoguera Descansando Descansando No, no me fallo con José A Con Lenny Bueno, pues yo voy a descansar también Un poquito Vamos a descansar Vale, parece que están aquí también celebrándolo Vamos allá A descansar Vale Espero que está aquí la habitación O es la de arriba No Es esta de aquí Vamos a ver la foto José A y su mujer Aquí pone algo de música Ah, pero bueno Vamos a descansar ya Ah, ¿no puedo descansar? No, no puedo descansar A lo mejor es arriba Aquí para descansar es arriba Pues tiene toda la pinta que es arriba Sí Sí Pues sí Aquí es Vale, voy a dejar rápido Cambiar de ropa Vale, entonces esto es munición Así que la vamos a coger Así que la vamos a coger Toda Toda, todita Ahí, muy bien Perfecto Vale Perfecto, más flechas Ojo Las botellas incendiarias También vienen bien No, creo que no deja más Nada más Así que vamos a dormir Vale, tarde, medidio Mañana Mañana Perfecto Has recibido una carta Vuelve al campamento para leerla Vale Pues bueno, chavales Yo creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo De Red de Redentión 2 Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao